Previously, on Malacatonche que se llamaba Benji que trataba la historia de un perro que tenía que salvar a un niño porque el perro era así como que inteligente Fue bien bizarro porque había robots y había gente desde el gobierno Exacto, porque el perro tenía como que un collar con el que se comunicaba con una cosa como de ojos así que volaba Que era como un Itty volador ¡Odio Itty! ¡Maldito extraterrestre! ¡Cas! ¡Idiyama casa! ¿Qué otra cosa en la televisión? Estaba Beverly Hills también Beverly Hills 9210 Estaba Melrose Place Estaba... No, pero más Antánimo Bueno, obviamente no nos tocó a nosotros cuando se estrenó pero sí las repeticiones de lo que era la familia Monsters Los Locos Adams Hechizada y Mi Bella Gemini ¡Tarán! ¿Para la respuesta? ¿Para ser el primero? ¿Los Monsters o Los Locos Adams? Yo creo que Los Locos Adams ¿No? Los Monsters creo que por una semana de querer Ah Era la neta ver a esta mujer hermosísima Esta Tisha Que los Monsters era Lili Lili Lilimunster Con el niño lobo Que lo habló haciendo por ahí este anuncios para hamburguesas gringas Boch Patrick El abuelo, el abuelo era la neta también Y más porque dormía colgado de cabeza ¿Cómo duerme un murciélago? Dedos en Los Locos Adams que era la neta No es porque las películas que hayan sacado después de Los Locos Adams No hayan sido tan buenas Pero sí como que nos gusta más la película Y Raúl Julia, sí, sí Que qué más, último papel de Raúl Julia Fue en la película live action de Street Fighter No manches que se murió de que le dio un derrame celular Yo creo que le dio muchísima pena de verlo como el mayor bison No estuvo tan gacho porque según leías Fueron sus, no sé si sus hijos O chavos de su familia Que le dijeron, ay papá, papá Haz ese papel, agárralo Posh data, viva la familia Y murió satisfecho Para que era un gran Don Gato y su pandilla Que ya para este año viene una película nueva en 3D Y con nueva animación La neta está padre Por un lado porque la voz de Benito y de Cucho Va a ser otra vez la de Jorge Arbizu Jorge Arbizu De ahí en fuera La única voz que no me gustó fue la de Panza Porque la va a ser La Logarza Las demás se parecen mucho Entonces vayan a verla ahora en 16 de septiembre Que se va a estar estrenando Vean También los Pica Piedra Pero a diferencia de los Pica Piedra Tuvieron muchísimas temporadas los Pica Piedra Y luego se aventaban cosas así bien locas Que se iban a Hollywood Y aparte la reunión de los Búfalos mojados Gazú Pero tenían mucha mena a los pequeños Pica Piedra ¿Es cierto o no? Entonces salía el Capitán Cabernicolás ¿Qué hizo? Pero ¿Quieres saber dónde salió primero el Capitán Cabernicolás? Salió en la camioneta al misterio de Scooby-Doo Hace mucho tiempo salía con tres chavas Que esas chavas se dedicaban como que a resolver misterios Era una afro, una güerita y una pelirroja Que no eran como Jay-Z y las Pusicas Como el grupo este de la Hanna-Barbera Pero salía únicamente el Capitán Cabernicolás Y las ayudaba a resolver misterios ¿Y quién no se acuerda? Clásicos de Hanna-Barbera Los super sónicos Mandibulín Hanna-Barbera hacía caricaturas a lo bestia El 80% eran pésimos ¿Se acuerdan de Rubi? Era horrible Era horrible ¿Pero qué me dicen por ejemplo de las clásicas? Como la hormiga atómica Morocotopo y el inspector ardilla Manotas Nadie me respeta Este era Mandibulín Los osos montañeses Joya pa Hay que ir Y el papá así Hablando de osos Otra caricatura Los monquiquis Los monquiquis Monquiquis También estaban los snorkers Los snorkers Eran muy buenos Y había otros Pero no hay una Estaban también Los osos Berenstein Que eran así Que tenían el tipo de dibujo Como lo que es el Dr. Seuss Del Grinch Son muy muy puntiagudos También estaba Kissifur Que qué drama Era un drama tipo Remy Porque pierde a su mamá Y se le quedaba viendo su papá La voz de Winnie Cooper Hacía la voz de la conejita Es cierto Yo no me acuerdo Que había una conejita Pero sí De los que sí me acuerdo Era de Pinky Floyd Los cocodrilos Que se querían comer a los niños Y uno tenía así la peluca Floyd y Pinky No sé cómo se llamaban Obviamente La Pantera Rosa Que es un clásico Y es Yo creo que del humor Más sano que puedes encontrar Y más inteligente Porque sin decirte una sola palabra Te hace reír A grandes carcajadas Sí, la de antes Era la buena Porque ahora La nueva Que a lo mejor Los de 10 años Que ya ven a la Pantera Pero ya habla O sea Perdió Todos sus chistes Cuando no hablaba Era la onda así Entendías todo De hecho hay un capítulo De la Pantera Rosa Donde creo que entra como una feria No, a una librería Y la librería Tiene un ojo en la puerta Y entonces ella llega Se le queda viendo El ojo la ve Y luego ya pasa a la librería Y eras Como de psicodelia Y las letras Hay un asterisco gigante Que va persiguiendo A la Pantera Rosa Es un asterisco azul Ah, azul justamente Pacayol Pacayol Que recuerdos El inspector También El inspector Francis y Tutu El inspector Clusot y Tutu Había también una caricatura Que se llama Los rescatadores A quien llamaras Y en aprietos Estas Otros que no hablaban Eran Tom y Jerry De las caricaturas Más violentas Que ha habido en el mundo Tom y Jerry El pájaro loco Y obviamente Contando todas las De los Looney Tunes Correcaminos Correcaminos El coyote te va a comer Y en el desierto Lo vas a matar de sed Miles de trampas Te han querido poner Uy, se está Se está Estapando mi cerebro También hubo una caricatura Por ahí muy rara Que era de Taz y su familia Que era de Taz y su familia Taz y su familia Cazán, un poco de Taz y su familia De las caricaturas Cazán, un poco de Y su familia Más Cazán, un poco de